Bienvenidos a un video más de los payasos de la Deep Web de Fede Villevani Mini Mini Este es el gran tema, Mini Mini, La Casa Rosa, Alfa, Fede Villevani Fue una locura, fue una locura Y aquí vamos a verlo todo a detalle, a explicar que está pasando Porque, La Casa Rosa Mini Mini, el payaso de la Deep Web, fue a casa de Fede Villevani De Federico Villevani Fede Villevani Solo por una misión Bueno, obviamente porque el Club Misterio y Fede lo compraron, lo contrataron Este, pero Alfa lo mandó de vuelta Por eso lo volvieron a poner en la Deep Web Para que fuera a algo en específico Tenía él una misión Y aquí te voy a contar exactamente que misión era Porque obviamente no lo dicen, no lo explican en el video de Fede Todos recordarán, todos vimos el video anterior Donde le llega una caja Recordaremos el primer Mini Mini que llegó No sabemos si este es el mismo, es otro No sabemos específicamente si es el mismo o este sea otro Pero el primer Mini Mini que fue a casa de Fede Primero le llegó una caja Y como para dar show Y luego ya llegó el payaso, ¿no? En esta ocasión fue lo mismo Pero no fue una caja como de show Esta vez llegó una caja negra Con velas y sal Claramente esto para un ritual De los rituales que siempre hacen los Los alfasoldados Que la estrellita, las velas Lo normal, que siempre hacen eso Pero esta vez lo iba a hacer Mini Mini ¿Para qué o por qué? Todavía no sabemos específicamente por qué o para qué Pero Mini Mini lo iba a hacer Tanto que el mismo Mini Mini Desesperado Por buscar la caja Le dice a Fede ¿Dónde está la caja? Dame la caja Dame la caja Dime dónde está la caja Mini Mini solo fue con esa misión Para hacer este ritual Para volver a ir a casa de Fede Incluso tanto Que él pedía ayuda Él estaba en grave peligro Si no cumplía su misión Obviamente Alfa Iba a mandar a los alfasoldados Para darle Porque ya Ya vimos todo lo que pasó Con los payasos anteriores ¡Denme la caja! Incluso él mismo Mini Mini estaba herido Explotó en casa de Fede Su ropa estaba rota Lo vimos Su cara estaba toda mal Pero mal 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 Como ya les dije Tanto Tan mal estaba él Que hasta él mismo pedía ayuda Ayúdenme por favor En esos momentos Ya los payasos de la Deep Web Ya no dan miedo Ya dan tristeza Y sentimiento Y hasta uno Como espectador Pues se preocupa por ellos Porque tanto Luli Ha estado triste Ding Dong O sea todos A Sassel El último payaso Sufriendo Llorando Todos Todos los hemos visto así ¿Y todo por qué? Por el mismo Alfa Incluso viendo Las lápidas Quedó en shock Vean su reacción Al ver las tumbas De todos Los payasos De la Deep Web Mini Mini no le quería hacer daño A Fede No lo quería Golpear No le quería No le quería hacer nada Lo que él quería Era hacer su misión Tanto que por eso Lo buscó en toda la caja Incluso él buscó En toda la casa Para buscar la caja ¿Dónde está la caja negra? Pero obviamente pues Fede con Él solo Asustado Todo obscuras Él no pensó en Algo más Nada más me quiere hacer daño Quiero escapar Lo peor de todo No fue esta situación De Mini Mini Alfa Llega un momento Donde Fede Se esconde En el túnel De su casa Si en el túnel Rarísimo Donde han pasado Muchas cosas turbias Porque obviamente Lógicamente Ahí no cabe Mini 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 Es de casi 3 metros De altura Entonces obviamente No cabía en el sótano Lo intentó Mini Mini Pero no entró Pero en ese momento No estaban solos No estaban solos Nada más Mini Mini Fede en la casa Si no también Estaba pasando esto Después de todo esto De terror De que Fede lloró De que Mini Mini Se desesperó Llegó la tranquilidad Llegó el Club Misterio Con Fede A tranquilizarlo A abrazarlo A darle ese apoyo Que siempre están ahí No 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 ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Tranquilo 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 Recomendemos que esta misión Que le dio Alfa a Minimini, que fue hacer el ritual de la estrella con las velas, ya lo habían hecho igual en casa de Fede los soldados, los payas soldados pero recordemos que por alguna razón a Alpha no le gustó como lo hicieron o algo quedó mal o quedó inconcluso incluso esa misión y lo que pasó fue lo que vimos en los últimos videos bueno, en los videos de que Azazel y todo eso pues le dieron cuello a los payas soldados que vimos las máscaras, las túnicas todo roto, porque no lo lograron no hicieron lo que Alpha quería, entonces bye entonces ahora manda a Minimini como a esta nueva opción de misión aquí viene ya un poco lo último que es lo más fuerte, lo más aterrador Minimini ya desesperado ya harto de que no encontraba la caja de que él tenía la misión de que tenía que lograr lo que Alpha le había pedido ya les grita la caja ustedes no entienden pero todo empieza a colapsar cuando Fede le pregunta y Alpha conoces a Alpha le empieza a hacer preguntas sobre Alpha y empieza lo más desesperante del video él decía y decía y repetía y repetía muerte le preguntaban ¿quién es Alpha? muerte ¿qué le pasó a Luli? muerte ¿saben? entonces pues sí ya aquí ya los payasos están aterrados ya les hicieron daño lo que ya vimos o sea sus prendas sus trajes ya quemados rotos ya no sabemos exactamente Fede este Alpha que les está haciendo seguramente a algunos ya les quitó la vida a uno los está torturando a uno los tiene secuestrados que es lo que vamos a hablar a continuación llegan los Alpha soldados por Minimini y minutos antes Minimini les dice al Club Misterio no vayan a la Casa Rosa claramente a la Casa Rosa es donde está Alpha y él repite ahí está la muerte entonces y justo les dijo no vayan claramente seguro ya saben van a ir van a ir no sabemos si ya sepan ellos dónde es la Casa Rosa si no vieron mis videos anteriores donde yo he ido a lugares que a los baños que a casa de los payasos de este Ding Dong a la casa de Fede a la casa de Luli ya fui a todas las casas que he podido en el transcurso del trayecto de yo ir a todas esas casas no he visto ninguna Casa Rosa o no me fijé la verdad no sé si igual por ahí hay una Casa Rosa y no me di cuenta y ahí este nada más y nada menos que Alpha entonces fuck ¿a dónde? a la Casa Rosa ¿por qué? ¿quién vive la Casa Rosa? ¿quién vive ahí? la muerte ayúdenme por favor pues ya con lo último que le queda de aliento porque él sabe que ya falló ya valió se nos va a ir mini mini pues les dijo ayúdenme y pues no lo ayudan obviamente el Club Misterio aterrados porque ven bajar del cuarto de Ian Lucas a todos los alfasoldados pues ellos mejor deciden irse o sea estás entre la espada de la pared o sea salvar a un payaso de la deep web que no conoces que no sabes nada de él pero te pido ayuda de alguna forma es como un help ayúdame ellos lo que deciden es correr largarse de la casa irse corriendo por su seguridad también de ellos entonces ya con esto damos por sentado que mini mini ya no está con nosotros ya le quitó la vida alfa la verdad estos últimos dos videos de Fede bueno más el último estuvieron bastante fuertes son videos fuertes más que el contenido más que emocionante más que uy que miedo ya son fuertes son fuertes por lo que trae por lo que cuenta la historia por lo de alfa todo y pues nada si llegaste hasta aquí por favor suscríbete deja tu buen like comenta tus teorías y lo que pienses gracias por ver el video de verdad gracias gracias por ver el video y más si lo viste hasta acá o sea si lo viste completo de verdad gracias suscríbete es totalmente gratis y nada nos estamos viendo con teorías y más y más videos diarios bye bye